Mañeto y Suar obligan a los actores a interpretar un guión en contra de la industria nacional. Empezó una ficción en el canal de Clarín y ya en el segundo capítulo el guión mostró la hilacha. Vea el corte para vos pichón, tengo algo color miel que te va a encantar, no sabes lo que es. Esto se paga como se puede, esto se pone un anticipo, se paga cuota, descuento por libreta, depende del trabajo que tengas, esto no hay ningún problema, depende como venga el pique. Permítame señor caballero, ¿quiere tocar la tela? Por favor. No, no va a tocar nada, ahí está. A ver, ¿cómo lo ve? Esto es nacional. No, no, francés, francés. Es de Europa, por favor. Esto llegó recién de Italia, mi señor. El barco está humeando en el puerto. ¿Se da cuenta lo que es esto? Antes que este hombre desate esta tormenta, el señor Moreno, se corta la importación, este es el problema, a ver si me comprende. En solapado tono de humorada, un claro mensaje en contra de la industria nacional, en absoluto diferente a aquella emblemática publicidad de la dictadura de la que Clarín fue cómplice. Antes la competencia era insuficiente, teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. ¿Cómo lo ve? Esto es nacional. No, no, francés, francés. Es de Europa, por favor. Esto llegó recién de Italia, mi señor. Antes que este hombre desate esta tormenta, el señor Moreno, se corta la importación, este es el problema, a ver si me comprende. Un jugadísimo chiste contra el más malo de todos, viniendo de alguien que hace solo una semana se decía en ataque de pánico. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo anda Jorge Granata? Hay que tener cuidado, por lo menos en algunos casos, lo noto yo en el medio donde me manco, guarda callate, no hables, hay algo del miedo. ¿Qué pasó? ¿Cómo viviste el tema de la grieta, de la división, del asunto del miedo, ya en Polka como en el canal? Con los actores, ¿sí? Sí. Sí, hay, hay, hay. No te digo un miedo, no. Tampoco quiero hacer esto en alguna escena de un miedo. Me solidaricé mucho con Ricardo, lo llamé, porque me sentí con miedo. Yo, personalmente. Tampoco quiero hacer esto en alguna escena de un miedo. La carta, la contestación de la presidenta. La verdad que me semeló la sangre cuando la leí. La verdad que me semeló la sangre cuando la leí. Nadie se anima a decir nada porque se instaló el miedo en la Argentina. Tampoco quiero hacer esto en alguna escena de un miedo. ¿Vos tenés miedo también? Yo no tengo miedo por eso estoy hablando. ¿Miedo de qué? Yo no creo que pase nada. Me sentí con miedo. Todos hacemos el acting porque somos todos cínicos. Ponemos cara porque nos da miedo. Hay miedo, hay miedo. Yo no tengo miedo por eso estoy hablando. ¿Miedo de qué? Yo no creo que pase nada. Miedo. No digas, guarda, que no te... Y eso está. A mí me dio miedo cuando leí lo de Ricardo. Me dio miedo. Sobre todo por el recuerdo que uno tiene con el Estado y lo que sucede en este país. Tantas contradicciones y el chiste contra el malvado moreno a los poquitos días demuestran la puesta en escena del monopolio que no cumple la ley. En idéntica línea ideológica. La última película de Suar tiene una escena que parece un spot de Durán Barba sobre la policía metropolitana. Estoy perdida, nada más. No sé dónde estoy. Manténgase a la derecha. Recalculando. No, tranquila. Tu car se ha detenido. Hola. Buenas noches. Estamos realizando un test de alcoholemia. Va a tomar unos minutos, nada más. ¿Usted tomó algo? Un poco. Venimos de brindar con unos amigos un festejo profesional. Bien. ¿Vos estás en la tele? Sí. Acércate, Lina. Vení. Toma esto, por favor. Ah. Mirá, vení. Abrilo, sí. ¿Quién es? No sé. ¿Pongo acá? Ponelo, ponelo ahí, sí. ¿Cómo? No sé. ¿De la tele? La pastoruti. No, Liliana. ¿Se le da pastoruti? No, es la chica del tiempo. Ponételo en la boca, por favor. Cuando yo te digo soplás... Ah, la del tiempo. Ahí va. Listo. Ahora te doy el resultado, ¿eh? Permiso. Malas noticias. El límite es 0.5, estás en 1.3, lamentablemente. Ella no tomó mucho. Mirá, lamentablemente van a tener que abandonar el vehículo y continuar a la pie. Yo te digo, mirá, yo soy médico cirujano. Te pido, por favor. Venimos de un festejo. Lamentablemente es la ley. Por favor, no me prometa. Tengo una cámara arriba, doctor. Por favor, están... A la seguridad de la calle. Por favor, guarde eso, doctor. Al referirse al episodio Darín, Suar hablaba de disparidad de poder. Diario Clarín, dijo Adrián Suar. Cuando yo leí la carta se me heló la sangre. No se puede psicopatear a alguien de esa manera. Un presidente no puede responder de esa manera. Hay una diferencia de estatura por el cargo. Cabe preguntarse si los actores de la escena que vimos están en condiciones de negarse a hacerle campaña a Macri o son víctimas de la verdadera disparidad de poder. En esa línea, recordemos que hace solo tres meses, Natalia Oreiro, la protagonista de la tira de Clarín, en TBR expresaba una postura contraria a la de Mañeto y Macri, siempre a favor de intereses opuestos a los de nuestro país. Es Martín Sabatella, líder de Nuevo Encuentro, una agrupación de sectores diversas, patrullas perdidas, de la izquierda ortodoxa argentina que se han sumado al kirchnerismo. Sabatella es esto, es una stalinista. Y todo es stalinista actual. Qué miedo esto de la izquierda, ¿no? Es de ultra izquierda. Ah, sí, lo de Sabatella. Sabatella, a mí me encanta Sabatella, me parece... Pero lo que digo es... De la primera... De la primera hora. Sí, sí, sí. Este chico que fue asesor del... Sí, es ruso. Se entiende lo tentadora que es para Natalia la propuesta de protagonizar en horario central y lejos estamos de criticarla por eso. Simplemente queremos reflejar que cuando habla de disparidad de poder, Suar es cínico. Él sabe dónde está el poder real, al que pertenece. Y, mejor aún, lo sabe Maica Migorena. Voy a empezar el pacto. Voy a hacer una ficción sobre cómo fue el tratado de papel prensa y toda su historia desde la actualidad, remontándose a los años 70. Mike dijo, me tengo que bajar de este proyecto por presiones del grupo Clarín. Sí. Porque la historia habla de papel prensa y él hacía teóricamente de mañeto. Nadie se anima a decir nada porque se instaló el miedo en la Argentina. Hay miedo, hay miedo. ¿Qué es lo que exactamente sucedió con vos y por qué no decidiste grabar los últimos capítulos? No soy un militante, ni quiero contar algo. Es solamente el desafío de contar que era una historia de amor con misterio, ¿entendés? ¿Cómo fue el tratado de papel prensa y toda su historia? Era una historia de amor con misterio, ¿entendés? Miedo. No digas, guarda, que no te ha... Y eso está. Finalmente se posterga por tiempo indeterminado. Tuvo una comida con su compañera de teatro, Esmeralda Mitre, con María Laura Santillán. María Laura Santillán habría recibido un llamado telefónico de Adrián Suárez. La frase, te estás metiendo en un quilombo al pedo. Si haces esto, olvídate de trabajar para el grupo Clarín o para alguna producción, alguna película de Polka. Y allá que me trae un poco de miedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!